Música Televisión París Canal 6 presenta una nota especial dedicada a la memoria de Sigmund Freud quien vivió entre 1856 y 1939, médico neurólogo de nacionalidad austríaca Sigmund Freud nace en Pribor, Austria, mayo 6 de 1856 Fallece en Londres, Inglaterra, septiembre 23 de 1939 Fue un médico neurólogo austríaco de origen judío padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología derivando progresivamente hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales Investigaciones de la ingeniería cuenta en la casuística de su consultorio privado Estudió en París con el neurólogo francés Jean-Martin Charcot Las aplicaciones de la hipnosis en el tratamiento de la histeria De vuelta a la ciudad de Viena y en colaboración con Josette Breuer desarrolló el método catártico Paulatinamente reemplazó tanto la sugestión hipnótica como el método catártico por la asociación libre y la interpretación de los sueños De igual modo la búsqueda inicial centrada en la rememoración de los traumas psicogénicos Como productores de síntomas fue abriendo paso al desarrollo de una teoría etiológica de las neurosis más diferenciada Todo esto se convirtió en el punto de partida del psicoanálisis al que se dedicó ininterrumpidamente el resto de su vida El primer trabajo publicado por Freud sobre la afasia apareció en 1891 Era un estudio de trastorno neurológico en el que la capacidad para pronunciar palabras o nombrar objetos comunes se pierde como consecuencia de una enfermedad orgánica en el cerebro Freud postuló la existencia de una sexualidad infantil perversa poliforma Tesis que causó una intensa polémica en la sociedad puritana de la Viena de principios del siglo XX y por la cual fue acusado de pansexualista A pesar de la hostilidad que tuvo que afrontar en sus revolucionarias teorías e hipótesis Freud acabaría por convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XX Sus teorías sin embargo siguen siendo discutidas y criticadas cuando no simplemente rechazadas Muchos limitan su aporte al campo del pensamiento y de la cultura en general existiendo un amplio debate acerca de si el psicoanálisis pertenece o no al ámbito de la ciencia La división de opiniones que la figura de Freud suscita podría resumirse del siguiente modo Por un lado, sus seguidores le consideran un gran científico en el campo de la medicina que descubrió gran parte del funcionamiento psíquico humano y por otro, sus críticos lo ven como un filósofo que replanteó la naturaleza humana y ayudó a derribar tabúes pero cuyas teorías como ciencia fallan en un examen riguroso En agosto 28 de 1930, Freud fue galardonado con el premio Goet de la ciudad de Frankfurt, del Meno, por su actividad creativa También en honor de Freud, al que frecuentemente se le denomina el padre del psicoanálisis se dio el nombre Freud a un pequeño cráter de impacto lunar que se encuentra en una meseta dentro del Oceanus Procellarum en la parte noroccidental del lado visible de la Luna Sigmund Freud, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta quien, con sus investigaciones en la neurología, ofreció importantes aportaciones para comprender en mejor dimensión el psicoanálisis del ser humano Televisión París, Canal 6, presentó una nota especial dedicada a la memoria de Sigmund Freud quien vivió entre 1856 y 1939 médico neurólogo de nacionalidad austríaca Mario Muñoz Zarevalo, Noti París, Canal 6 ¡Suscríbete al canal!